Y por allá con Alejandría y San Vicente, que es el vertedero, así como ven ustedes La repesa está el tope máximo, hace más o menos 8 o 9 años no llega a este tope Cuando ya llega el tope máximo, tiene que botar el agua que le sobra por alguna parte Ese es el vertedero En este momento he estado tratando de entre 12 y 16 centímetros de agua Poquitico así, pero les cuento que se forma una casca hermosa, por ahí 150 metros de caída Eso es otro paseo para allá Si nosotros navegamos por allá, lo único que vamos a encontrar es pura selva No hay casi nada construido y son como dos especies de edificios a mitad del agua Eso se llaman las dos torres de captación Estas dos torres lo que hacen es chupar toda esta agua Y la mandan por una vertical del todo pendiente a más o menos 25 o 30 kilómetros de distancia Conocen el propio camino hacia San Rafael A mitad del camino está la subestación La Araya Ahí llega, con la fuerza que llega, mueve seis turbinas gigantescas Eso es lo que genera la energía Y acá se vende luz para Ecuador, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Chile Todos estos países latinoamericanos y ahorita están inventando unos cables gigantescos Los meten por debajo del mar y las están mandando más lejos Espresas públicas y eso está en base solo por ese fin de generar energía El señor espera llevar a amigos allá ¿Cuál es el tú? Por el vencedero, por las torres Un vecino vacío lechó y copió una lancha El vecino, el vecino otra vez Y por eso nos llenamos de puras lanchas trabajando comercialmente acá en Guatapé Creo que hay más lanchas inscritas comercialmente acá que en Cartagena Pero mis señores, esta de mano derecha es la isla de la fantasía Es que el teléfono de Medellín Seis cabañitas hechas de estilo americano Así como esas, un tronco uno encima de otro Son muy bonitas, muy acogedoras ¿Cómo les parece que hicieron la foto, hicieron los videos Y por el año y medio, dos años, las dejaron abandonadas? El señor que hay ahí se llama Don Guillermo Don Guillermo hace 13 años y medio más o menos Venía de una pesca por allá del vertedero Lo cogió el agua, se metió a las cabañitas No, 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 ni nunca, ni nunca ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!